¿Sabías qué? En sus primeros dos años en el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quiere subir los impuestos al empleo formal y bajarlo de 27% a 25% en primera categoría. Sus opositores dicen, el ministro podría enfocarse en una buena gestión, reducir sueldos, evitar casos tipo fundaciones y fugas de dinero del Estado. ¿Qué piensas de esto? ¿Es una buena gestión del ministro Marcel? ¿Crees que deberían reducir sus excesivos salarios y mejorar la gestión?